Muchas gracias. Buenos días con todos. Quiero agradecer profundamente a Imbabura, a Ibarra, por los resultados de estas elecciones que ya estamos viendo. Juntamente con Richard Calderón, juntamente con Paulina Bercutier, nos hemos juntado desde hace meses atrás para poder traer varios objetivos para Imbabura. Creo que hemos logrado la mayoría de nuestros objetivos. Uno de esos es la prefectura de Imbabura. Estamos terminando con estos ocho años de abandono para Imbabura y estamos logrando que Paulina y que Richard estén a la cabeza de una provincia. Hemos logrado también y seguiremos viendo los resultados que varios de nuestros concejales también estén dentro de la administración. Hemos logrado también establecer que la revolución ciudadana es sinónimo de progreso, que la revolución ciudadana es sinónimo de trabajo, de honestidad, de bienestar para las familias Imbabureñas. Eso es lo que estamos estableciendo con estas elecciones. Quiero agradecer profundamente a toda la gente que ha confiado en nosotros y decirles que vamos a seguir trabajando, que vamos a seguir luchando con el mismo esfuerzo, con la misma fe, con los mismos valores y con los mismos principios. que seguiremos apoyando a Richard y a Paulina en todos los objetivos que ellos se han planteado para traer beneficio a nuestras familias en Imbabura, para traer beneficio a nuestras familias en Ibarra. Así que mi felicitación a Richard, a Paulina, a todo el equipo detrás de ellos, a toda la gente detrás de ellos. Hemos logrado un triunfo para la revolución ciudadana, hemos logrado el triunfo para Imbabura. Gracias. Agradecemos la participación de Daniel Chamborra, ahora nos dirigimos con Paulina Recuperquince, vicepresidente de Elegio. Suma, un día de hoy, Chiripashun, Chijatón, Napaita, Cachampane, Turco y Machikunama. Buenos días con todos y con todas, con toda Imbabura. Además, te agradecer a los seis cantones de nuestra provincia, a las 36 parroquias, a toda la gente que nos dio este contundente apoyo popular. Quisiera en esta mañana también celebrar este triunfo nacional. Quiero decir que estoy muy emocionada y quiero mandar un saludo muy afectuoso, solidario, a Paola, a Pavel, a Quiles, a Marcela, a J. Lloret, a Leonardo, a todos mis compañeros y compañeras, y perdón a los que no estoy nombrando, pero a todos los que nos han permitido recuperar la esperanza. Creo que han sido años duros, años que hemos sufrido y muchos de los compañeros han puesto el cuerpo también frente a la persecución y sin embargo de aquello pues regresa la revolución ciudadana con un apoyo popular contundente. Quisiera también aprovechar este espacio para agradecer al compañero Rafael por su respaldo, por su apoyo y por, bueno, por haber sido un compañero en todo este proceso. Estoy muy emocionada por los resultados de mi invagura. Lo más duro, lo más difícil, lo más lindo también viene ahora que es concretar de manera responsable con esa ética política que nos caracteriza a todos quienes conformamos este equipo para poder realmente traer mejores días a Inbagura, mejores días al Ecuador. Un agradecimiento en especial a mi cantono Tavalo quien ha dado pues ese respaldo popular, contundente, diciendo una vez más que cree no solamente en estas personas, en estas figuras que de alguna manera transitoriamente estamos acá, sino sobre todo que creen en la posibilidad de un proyecto político que va a seguir transformando nuestro país. Muchísimas gracias. Las palabras de Podrino Benítez en la continuación respecto al texto de Inbagura, el señor Jardero. Buenos días con todas, con todos. Primero quiero agradecer a las inbagureñas y los inbagureños por el respaldo que nos han brindado en las urnas. Agradecemos a ustedes, los medios de comunicación también que nos han abierto las puertas. Decirles que este respaldo nos compromete de inmediato a trabajar por la provincia de Inbagura, a aprovechar sus potencialidades, a trabajar en unidad con las asociaciones, con los gremios, también con los gobiernos autónomos descentralizados de la provincia. Quiero agradecer a Paulina que hemos caminado juntos durante todas estas semanas con una campaña ardua, dedicada, esforzada. Agradecerle a Tania también que en la ciudad de Ibarra nos acompañó y caminamos por las calles de todas las parroquias de la área urbana. También gracias Tania por todo ese respaldo, ese apoyo. A todas las seis alcaldías hemos ganado hasta el momento de acuerdo al cómputo en el Cantón Matabal en el Cantón Urcoquín, pero ha sido el equipo de la provincia de Ibarra que ha preparado nuestras elecciones. Gracias a Paulina Cadena en Antonio Ante, a Fátima Andrango en Pimampiro, muchas gracias a Peter Rubiria en Cotacachi. Con ellos hemos podido también hacer una campaña de propuesta, una campaña alegre, una campaña de compromiso con cada uno de los territorios. Quiero también decirles que nos sentimos muy contentos, como decía Paulina, del triunfo de la revolución ciudadana en las principales ciudades y las principales provincias del país. El pueblo ecuatoriano ha reconocido todo el esfuerzo que hizo nuestro presidente Rafael Correa, todo el liderazgo que ha tenido en el país. Y nuevamente renace la luz de la esperanza aquí en Imbabura, por supuesto, y vamos a trabajar con optimismo, con fuerza para que el país recupere esos días que garantizaban la salud, educación, bienestar, vivienda para todos los ecuatorianos. Estamos viviendo en un país inseguro, uno de los retos también es trabajar en Imbabura para mejorar la seguridad. Estamos listos para iniciar esta labor, ha terminado ya estos ocho años y nos urge para todos los invabureños tener las aspiraciones y las responsabilidades que nos compromete como gobierno provincial. Vamos a exigir al gobierno nacional también que cumpla con lo suyo como lo dijimos en campaña. Siempre ha sido nuestra característica ser consecuentes con lo que decimos. Vamos a hacerlo con un entidad, con eficiencia, como se merecen todos los invabureños. Obviamente en el área social con Paulina como planteamos aquí está nuestro Wermi Imbabura que de hecho vamos a comenzar ya a trabajar para poner en marcha la parte social y por supuesto la infraestructura vial para resolver el tema de la agricultura, del riego, del desarrollo turístico de la provincia de Imbabura. Estamos listos para este trabajo. Vamos a hacerlo con el cariño, con el amor que le tenemos a nuestra provincia de Imbabura y en adelante pues compartir con ustedes también con los medios de comunicación que son el enlace común de ciudadanos invabureños siempre la apertura para que podamos desde ustedes también tener ese apoyo al desarrollo de la provincia de Imbabura. Muchas gracias. Muchas gracias. Las palabras de Chia Canero. Perfecto. Tal vez hay un compañero de jefe. Bueno, gracias. Bueno, felicitaciones a Radio La Voz. He tenido un perfecto. Dentro de los proyectos que tienen ahora y el caminante o en campaña. ¿Cuáles son los principales problemas que existe en la ciudadanía que se ponga en el aspecto real y en el aspecto también, no sé, si social, por favor? Bueno, lo hemos dicho, ¿no? El principal problema que tiene en este momento la provincia es el empleo y la inseguridad. En esa medida pues vamos a combinar estos dos temas para desde lo social también tener una política integral para que nos acompañe y mejorar el trabajo, mejorar la seguridad y el bienestar de todos los inocentes. Estimado Richard, de los días para la historia de Gran Colombia nos encontramos en vivo desde el 7.5. La consulta, habíamos comenzado a finalizar esta campaña, que usted iba a trabajar desde el primer día estimado Richard y por favor, también esa rehabilitación del tren, la rutina política y el estado de Ciudad de Guadalajara. ¿Eso será una realidad para nuestra ciudad? Desde luego, vamos a cumplir con lo que nos hemos comprometido en la campaña, por supuesto, y esperamos que más bien la actual administración no tome decisiones apresuradas, que se lo notó en la última semana de campaña y que nos permita hacer una transición para conocer a detalle el presupuesto, las obras iniciadas, las obras del camino. Esperamos que se tenga la delicadeza y el cuidado para que nos sean decisiones de última hora que afecten a los invaboreños. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Cristina y Mauricio de Radio Pierre. Un tema que muchas personas lo han analizado y han criticado estos altos sueldos de los directores que desde hace varios años se vienen manteniendo en la provincia. ¿Qué vas a hablar con eso? ¿Quiénes van a acompañar en el equipo de trabajo si el que se lo puede alterar? Desde luego que vamos a ser consecuentes con la situación que está viviendo la provincia. Vamos a tener una reestructuración en cuanto a lo administrativo. No podemos dejar dejar que nuestras empresas públicas, digo nuestras porque son de ustedes, son de todos, tengan problemas en sus balances. No vamos inmediatamente a analizar cómo está la empresa pública Chachimbir o conozco que está en una mala situación. Entre otras razones por los altísimos sueldos de sus gerentes vamos a iniciar el análisis de invabial y por supuesto vamos a ser consecuentes con lo que está sucediendo en la provincia. Necesitamos priorizar de manera urgente los recursos, tener una empresa pública Chachimbir o eficiente que beneficie a todas las comunidades que están en el sector de tumbadibro. Eso tenga lo posible. Para la Cámara virtual y se presenta a la que no está por ir a ver dentro de su plan de trabajo se considera meter o sea trabajar en el patronato básicamente o sea hacerse cargo de la vicepresidentidad del patronato Bueno nosotros hemos dicho no solamente ahora sino durante todo nuestro trabajo de campaña que queremos llevar adelante una política social responsable que supere un poco una práctica clientelar de repente de poner compaches frente a algunos problemas importantes de la provincia hace un momento nuestro prefecto electo decía que efectivamente el desempleo es uno de los principales problemas que tiene invadura y el país pero también hay otros problemas muy importantes que están afectando a la mitad de la población invadureña también como son las mujeres y a esas mujeres y a ese problema nosotros también como binomio le hemos hablado y por eso surge invadura recordemos lo que pasó hace unos pocos días dolorosamente en nuestro cantón un femicidio más de una mujer estamos nosotros como equipo político como binomio absolutamente comprometidos con esos problemas que muchas veces no han sido topados como importantes para nuestra sociedad y desde ahí vamos a marcar justamente una política social que busque responder a esos problemas quizás hay que superar inclusive en la nominación el tema de patronato que suena bastante ya añejo un poco digamos ya caduco lo que significa un patronato un patrón y todo lo que significa también como decanta de ahí la política pública social será una política que merezca igual de importancia política igual de importancia también en términos presupuestarios entonces claro que sí vamos a armar nuestro proyecto nuestra propuesta y nuestros equipos con estos estándares técnicos como tienen que ser y una vez más buscando responder a nuestra propuesta cuando hemos caminado le hemos hablado a la mitad de invadora escuchando cuáles son nuestros problemas también hemos hablado a las mujeres yo creo que eso se ve también de manera contundente en el respaldo que hemos tenido en invadora en todos los seis cantones entonces claro que sí vamos a superar quizás esa visión de patronato muchas gracias buenos días ganó casi solo esta prefectura en vista de que de pronto las candidaturas a la alcaldía no le ayudaron o no le gozaron cuando ocurre eso precisamente usted en mérito es el suyo propio con la revolución ciudadana y por supuesto con la revolución ciudadana vuelve a tomar fuerza en invadora después de que en algunos años no podió hacer la repasión de invadora o volvió a tomar fuerza con la agricultura y los alcaldías de comunicación en eso no estoy de acuerdo Mónica porque el trabajo ha sido en equipo ha habido circunstancias complejas distintas en cada uno de los cantones yo estoy muy grato por el apoyo en cada uno de los seis cantones especialmente aquí en Ibarra donde ha sido complicada una campaña difícil estoy muy grato con Tania y aquí nos presentamos siempre como un equipo para la provincia de Ibarra y desde luego con ese equipo vamos a trabajar también para sacar adelante a la provincia Economista buenos días Camila buenos días Tania que gusto saludar a los virtuales perfecto en la provincia de Ibarra Economista el trabajo desarrollado usted al en este momento el trabajo espero si comparábamos con el resto de candidaturas que están especialmente para la provincia la prefectura ¿cómo se siente con ese respaldo al temeo? ¿cómo se siente con ese respaldo de Otavar que sin duda fue el que le dio ese triunfo a nivel provincial? el triunfo lo asumimos como un triunfo provincial ha habido cantones en donde hemos tenido más apoyo y otros menos es propio de una elección y a todos les agradecemos con la misma fuerza con la misma atención y eso nos compromete a trabajar por las 36 parroquias y por los 6 cantones de la provincia buenos días el cronista de uno conviene a los amores a mí a los que hace un momento le escuché decir el cronista que pedía a la zona que se se no se haga alguna que se última hora hace unos días también en la prefectura pues se firmaba ya me parece un contrato para la rehabilitación de la vía agastronomia y lo van a hacer adoquinar ¿cómo hacer su actitud en cuanto a ese tema? ¿qué es lo que se va a hacer? ¿si va a continuar con ese trámite del adoquinado o le van a reespantar esa vía que es muy imperiosa? Estaba esperando por más de 8 años de esa vía que no se había interno a todos los invabureños nos ha sorprendido que en la última semana de campaña se firme convenios adelante en obras vamos a revisar detenidamente y aprovecho la oportunidad para pedirle al prefecto que no tome decisiones de última hora que no que van a afectar a los invabureños ha tenido 8 años para ejecutar las obras que venía mencionando y no puede ser que en las últimas semanas de manera apurada se comience a firmar contratos pedimos y les a ustedes también como medios de comunicación estemos vigilantes ha terminado ya prácticamente su gestión que queda únicamente 3 meses y exigimos y pedimos la delicadeza de la toda la administración para que no lo haga de manera apresurada porque va a afectar los intereses de todos los invabureños entonces yo pido que se suspenda todo tipo de acciones en aras de que han sido 8 años 9 años prácticamente los que han tenido para trabajar y no lo han hecho y no puede ser que a última hora obras tan anheladas por la población hagan de manera diría hasta incluso política porque ustedes son testigos que se llamó a firmar un convenio en la semana anterior en plena recta final de la campaña electoral eso me parece irresponsable con la provincial y con la ministra Viviana Rivera de la Radio Comunitaria Agua para preguntarle ¿cuándo empezaría usted a estructurar su equipo de avanzada para que tenga relación con la actual administración ¿cómo lo haría usted? ¿quiénes formarían parte de este equipo si es posible en sus empresas? lo vamos a hacer lo antes posible como ustedes ven estoy ya desde el día de hoy comenzando con ustedes y lo vamos a hacer con gente preparada con gente calificada que tenga muy de excelencia en cuanto a su formación vamos a preferir que sean personas incluso de cuarto nivel con toda la capacitación la experiencia y sobre todo con la honestidad que siempre nos ha caracterizado a quienes estamos aquí como a Tania como a Paulina ¿cómo va a ser su legislación con el gobierno que es de tendencia del partido con el presidente Guillermo Lazo ¿qué funciones le va a delegar a la misión de la provincia primero llamamos a la unidad en la provincia de Imbau vamos a trabajar con las seis alcaldías y las 56 parroquias más allá de su ideología política que las respetamos y que también exigimos que se nos la respete luego obviamente tenemos que trabajar con el gobierno nacional porque él tiene sus responsabilidades y nosotros las nuestras y vamos a solicitar y si es el caso exigir que se cumpla con la provincia de Imbau vamos a cumplir lo que hemos dicho en campaña Paulina va a hacerse cargo de una política social no asistencialista una política social integral estructural vamos a comenzar a trabajar también en el Wermi en Bambura como se lo planteó en campaña en ese sentido ratificamos todo nuestro respaldo a la delegación a Paulina al área social vista como uno de los ejes claves de la administración provincial señores al de los que tenemos no caída a varios programas creo que es evidente de hecho en lo bajo en toda la provincia cada uno de los cantones ha puesto lo suyo y se apunta mucho más a lo que ha hecho la señora Paulina en ese sentido en octavano porque en octavano hemos encontrado de que ha puesto perfecto mil veces digamoslo así pero en este caso quisiera referirme a lo tan importante en las entrevistas que se han mantenido como usted había manifestado que el turismo será lo más importante primordial pero no nos podemos agarrar de la denominación de geoparque cuando se encontró acá que ya se denomina la minería ilegal es contrario a lo que implica esta denominación de geoparque para invaduras ¿cómo va a ver al turista estaría usted que va a usar ¿qué se va a hacer? Primero precisar que no hemos dicho que el turismo es lo más importante es tan marcado en el programa de gestión por supuesto es muy importante pero no lo más importante creo que hay varios temas que son importantes vamos a promocionar la provincia para que como planteamos en campaña vengan de todas partes del país que haya turismo internacional para que los recursos se queden y el geoparque lo que hemos dicho tiene que dejar de ser una declaración y transformarse en un valor agregado en un elemento que nos ayude a mejorar la gestión de recursos a crear una marca provincia necesitamos tener una marca provincia y la denominación de geoparque puede ayudarnos muchísimo en ese sentido ¿Alguna pregunta más? ¿Pueden responder a la administración? Bueno, entonces es una gran presencia de estar en los que estén con los convocados en esta nueva administración si a repetir le estará llamado un poco de la administración ¿Alguna? Sí yo solamente agradecerle nuevamente a Tania todas las cinco alcaldías más que nos han acompañado las 36 parroquias a Paulina por supuesto invitadas a ustedes que con optimismo con esperanza con alegría con los medios de comunicación también vamos a transformar y vamos a buscar que construyamos juntos esta provincia que tanto queremos y que tanto necesita de un cambio de una atención muchas gracias a todos ustedes Paulina Sí yo solamente para cerrar quería reiterar el agradecimiento a todos mis compañeros y compañeras de los seis cartones de los 36 parroquias que disputamos ahora en esta corriente electoral y quería agradecerles a todos los medios de comunicación también porque el trabajo que ustedes hacen sin duda alguna fortaleza la democracia y el debate y creo que eso es fundamental a la hora de buscar un mejor presente entonces muchísimas gracias a todos y a todas y tengan seguro que esta administración y esta prefectura sea de puertos abiertos de igual para los medios de comunicación gracias 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 a todos